Si el Gavilán Se comiera Oigan señores Cómo se come al ganao Si el Gavilán Se comiera Se comiera Cómo se come al ganao Yo también me habría comido Al Gavilán Colorao Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Ese Gavilán Primito Oiga, primito Pequeño Y tan volador Ese Gavilán Primito Oiga, primito Pequeño Y tan volador Que se remonta en lo alto Pa' divisar el pichón Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Pepeño Canoero Canoero Del río Arauca Del río Arauca Pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Pico amarillo Pico amarillo Que vuela sobre el quemado Gavilán Pico amarillo Pico amarillo Que vuela sobre el quemado Dime qué razón Me traes del gavilán colorado Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán En la barranca de Apur Oigan, de Apur Suspiraba un gavilán En la barranca de Apur Ay, de Apur Suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía Muchachas de Camagüey Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Ay, el águila en la montaña En la montaña Y en el estero el carrao Y en los caminos del llano El águila en la montaña Y en el estero el carrao Y en los caminos del llano El gavilán Colorado Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que to, to, to Gavilán Que pío, pío, pío Sous-titrage Sous-titrage